El paciente fue un tiro por arma de fuego, carga múltiple por perdigón, a quemarropa por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto es claro, esto hay que denunciarlo porque el tiro fue aproximadamente a menos de 50 centímetros de distancia. Tiene prácticamente un boquete de 7 centímetros de diámetro en la región toroca abdominal derecha. Este tuvo lesión hepática, lesión renal, lesión en colon que se le tuvo que quitar la mitad del colon, una micolectomía derecha, pulmón y un hueco grandísimo en el diafragma. Este paciente fue intervenido y se le realizó una cirugía de urgencia, un packing hepático. Había que operarlo en una segunda oportunidad, pero duró mucho tiempo para que le pudiera llegar la sangre. Duró mucho tiempo sin sangre, el paciente hizo un choipoblemico, un choipo distributivo y no pudo lamentablemente fallecer. Aunque aquí se hizo lo imposible para poder atenderlo, incluso estuvimos.